Tiburón en Como Dice el Dicho. Familia del Dicho, ¿cómo están? El día de hoy me acompaña una nueva televisión admirado desde Córdoba, Argentina. Pedro Valdo, ¿cómo estás mi Pedro? Muy bien, hermano, aquí estamos. Muy contento de estar aquí en mi primera grabación del Dicho. Como debe de ser. Y lo veo nervioso porque tenemos el tiburón del Dicho, familia. Te voy a explicar cómo está aquí la cosa. Tenemos varios pecesitos de diferentes colores, ¿vale? Si tú sacas un verde y nuestro tibur te muerde, me vas a enseñar tu WhatsApp. Aleatoriamente yo le voy a hacer stroll, voy a picar un chat y vamos a abrirlo. Si te sale un amarillo, lo mismo lo hacemos, pero con las fotos. Y si te sale un rojo, toca prenda, ¿vale? ¿Y eso qué es? Prendes ropa. Igual es el cinturón, un zapato. Ya veremos, ya veremos. También he dicho lo que ustedes quieran para que venda esto. ¿Está listo, mi hermano? Estoy listo. Comienza a sacar los pecesitos. Y prenda, ¿no? Siguiente, siguiente. Estaba picante, familia, picante. Y chat de WhatsApp, no, se salvó. Siguiente, siguiente. Foto, 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 foto se salvó. Siguiente, siguiente, siguiente. Y foto se salvó. Familia, ahí va, vamos a ver. Están los de chat de WhatsApp. Todavía hay prendas. Vamos a ver, vamos a ver. Chat de WhatsApp. Familia, lo que no quería. Ábrete tu WhatsApp, mi hermano. Tibur sabe que hay algo escondido. A ver, vamos a hacer scroll. No voy a ver, familia, sí. Ahí está, ahí está. Ok, tenemos a... Alguien te puso... Hola, Pedro. Cuando pueda, les pasas las medidas de vestuario. Si tienes alguna duda. Nah, está muy santo este mensaje, familia. Seguro trabajo, güey. Este hombre es hombre de Dios. Yo voy a super atrapar, güey. No, no. Familia, el dicho para mí que ya venían preparados, ¿no? ¿Quién sabe, familia? Pero bueno, no encontramos nada ilícito en tu teléfono, mi Pedro. Familia, el dicho. Más hombres así en el mundo. Familia, los queremos muchísimo. Gracias, mi Pedro, por estar con nosotros. Gracias, Alex. Gracias, familia, por permitirnos estar más cerca de ti. ¡Los quiero, Tibur!